Comenzaron las labores de intervención en la margen derecha del río Magdalena en Puerto Wilches, Santander. De esta manera, las inundaciones en puntos como Sitio Nuevo, Paturia y Chingalé serán cosas del pasado. Comenzaron las labores acá donde rompió el río Magdalena, en Chorro de Evadillo y todos los chorros que también rompió. También hay maquinaria haciendo estas labores para que la gente de acá, las comunidades del río no sufran más. De verdad que eso era muy preocupante, pero ya llegó la hora de hacer una realidad esta obra, gracias a Dios. Uno de los ciudadanos afectados por el desbordamiento del río Magdalena, los cuales acabaron con su vivienda, cultivos y ganado, mencionó la importancia de estos trabajos que dejarán atrás todas las afectaciones naturales que se vivieron año tras año. Nos tumbó la casa, nos tumbó la casa, nos dejó todo esto acabado al río. Le agradecemos a la administración que vino a iniciar los trabajos hoy. Le agradecemos mucho porque estábamos prácticamente olvidados. Pedirle al gobierno nacional para que nos ayude a recuperar lo que el río dejó. Y que no nos olviden porque esta vaina, esperamos que quede un trabajo bien hecho, algo que corresponda, que esto no vuelva a suceder porque esto era cada año, cada año sucedía esto. Entonces no queremos eso. Tumbó el puente, el puente lo tumbó. Después de meses de estar a la espera de estos trabajos ya son una realidad para la comunidad de Puerto Wilses. Según la alcaldía municipal, también se realizarán trabajos de mejoramiento vial en algunos puntos. Gracias por ver el video.